¡Hola, hola amigos, amiguis! Bienvenidos una vez más de mi cocina a tu hogar. Espero se encuentren muy bien, amiguitos. Hoy les voy a estar compartiendo cómo preparar un rico pollo al horno a mi estilo. Así que empecemos. Bueno, amiguitos, aquí les muestro los ingredientes que yo voy a estar ocupando para este rico pollo al horno. Voy a estar ocupando dos manzanas rojas, una pieza de piña, vamos a estar ocupando aceituna de este tamaño, la botellita. Aquí tengo 20 papas, 10 zanahorias, también vamos a estar ocupando chile guajillo, que son 30 chiles guajillos y 5 chiles anchos. Bueno, por este lado también tengo lo que es un cuarto de carne molida de res y un cuarto de puerco. También vamos a estar ocupando lo que es clavitos. Yo tengo media cucharadita de clavitos, media cucharadita de comino, también media cucharadita de pimienta. Y una cucharadita de orégano. También vamos a estar ocupando lo que es ramitas de tomillo y hojitas de laurel. Tengo aquí aproximadamente 6 hojitas de laurel. También voy a estar ocupando lo que es hojitas de canela. Cuatro cucharaditas de vinagre de manzana. Aquí tengo lo que es una mayonesa de este tamaño y mostaza de este tamaño. También vamos a estar ocupando dos jitomates, dos cebollas de este tamaño, amiguitos. Diez cientitos de ajo. Aquí están. Y vamos a estar ocupando una mantequilla de este tamaño. También vamos a estar ocupando también lo que es este papel aluminio para envolverlo ahorita. Lo que es para tapar la charola, ¿verdad? Aquí tengo lo que son cuatro pollos que ya lo tengo en piezas. Ya están cortadas en piezas. Y vamos a estar ocupando también dos charolas. Para formar nuestro rico pollo. Bueno, amiguitos, entonces ahorita volvemos. Les enseño el procedimiento. Bueno, vamos a empezar por poner a cocer nuestros chiles. Aquí voy a prenderle ya a la estufa. Y vamos a ponerlo a cocer de una vez. Vamos a dejar a que se suavice muy bien. Le vamos a dar quince minutos. Y después lo vamos a apagar. Aquí le voy a aplastar para que se sumerja bien y se cubra con el agüita. Vamos a dejar ahí a que hierva. Y vamos a prenderle aquí. También vamos a hacer lo siguiente. Mientras dejamos que los chiles se cocen. Vamos a poner lo que es el clavito. La pimienta. Pongo esto porque es más duro. Y la canela. Lo vamos a dorar. O a tostar, como le digan. Muy bien. Lo tenemos que cuidar para que no se nos queme. Bueno, aquí ya doramos muy bien lo que es la pimienta, el clavo y la canela. Ahora vamos a dorar lo que es el orégano. Tiene que quedar así, este, poquito tostadito. Y como esto es más rápido, como ya está caliente el sartén, es una pasadita nada más. Ya que se ve como oscurita, poquitito. Ya lo retiramos. Aquí también vamos a poner lo que es el comino. También se tiene que dorar muy bien, pero nada más es una pasadita porque si no se nos quema. Y ya, ya cambió de color, ya lo retiramos. Ahora sí. Mientras aquí ya, este, doramos lo que teníamos que dorar. Ya voy a retirar, voy a apagar. Y ahora, amiguitos, vamos a, a mientras hierve el, los chiles, vamos a marinar lo que es el pollo. Con lo que ya tenemos. Aquí le voy a poner lo que es el vinagre, amiguitos, que son cuatro cucharaditas de vinagre. Aquí se lo voy a poner. Le voy a poner lo que es la mostaza. Es completa. Es una chiquita, no, no está muy grande. Pues se la voy a poner todo. Esto le da buen sabor a este pollo. Prepárenlo, amiguitos, no se van a arrepentir. Y es muy rico. Bueno, ya le retiramos. Ahorita lo vamos a dejar así. Y ahora voy a agregar lo que es la mayonesa. Vamos a agregar la mayonesa. Y voy a tratar de sacar con una cucharita. A ver, no entra. Va a ser con esto. También se lo vamos a agregar todo. No queremos dejar nada, ¿verdad? Bueno, aquí ya estamos retirando ya todo, que no quedó nada. Casi nada. Y de esta forma. Así lo vamos a dejar mientras. Ahorita lo voy a... A batir, me voy a lavar. Ya tengo limpias mis manos, pero me lo voy a volver a lavar porque le voy a hacer con las manos. Ahorita regreso. Bueno, amiguitos, ahora sí, ya tengo limpiecitas mis manos. Bueno, ya la tenía, pero me lo volví a lavar. Y ahora sí, vamos a mezclar todo lo que ya le agregamos, que es la mayonesa y la mostaza, hasta que se integre todo en cada pieza, ¿verdad? De lo que tenemos aquí. Yo lo puse en esta charola para que pudiera manejarlo mejor a la hora de hacerlo, de marinarlo. Y lo vamos a dejar así aquí un rato con... Ahorita les voy a ir mostrando el procedimiento. Pero mientras esto, amiguitos, tenemos que mezclarlo bien para que toda nuestra pieza de pollo quede cubierta así. Y así hasta que lo mezclemos por completo. Bueno, aquí ya terminamos de marinar bien lo que es con la mostaza y la mayonesa. Así quedó, así se tiene que ver, amiguitos. Bueno, lo vamos a reservar y mientras voy a... Aquí el chile ya está, ya está hirviendo, ya está. Mientras vamos a licuar lo que ya doramos o tostamos, como le digan, amiguitos. Aquí lo vamos a poner todo, todo junto. Y ahora sí. Aquí voy a agregar lo que es el tomillo y las hojitas de la oreja. Esto no lo tostamos, esto va así en crudo nada más. Y le vamos a agregar lo que es chile. El chile. Bueno, está un poquito caliente, a ver. Vamos a agregar. Le voy a poner poquita agua fría, a ver. Aquí vamos a agregarle poquita agua fría, que se pueda licuar. Ahora sí vamos a licuar. Vamos a agregar, которую vamos a agregar. Vamos a agregar. Ahora sí, ya que quedó bien licuado lo que es los condimentos con la salsa, pues, del chile y el guajillo. Vamos a colarlo y lo vamos a agregar aquí. Aquí lo vamos a agregar. Vean qué color, amiguitos. Y así sucesivamente vamos a hacer con todo y lo vamos a ir agregando aquí hasta que se cubra lo que es el pollo. Bueno, amiguitos, aquí ya terminamos de agregar la salsa. Ahora le vamos a poner lo que es la sal, la sal al gusto. Y lo vamos a revolver muy bien para que se integre muy bien la sal. Lo vamos a menear muy bien, igual para que se revuelva todo. Y así ya va quedando. Lo vamos a dejar aquí en lo que hacemos, en lo que terminamos de preparar lo que falta. Para que repose un rato. Mientras dejamos marinar lo que es el pollo que ya está, este, preparado para dejarlo marinando, vamos a agregar lo que es una barra de mantequilla. Y no le prende la sal. Prendemos, vamos a calentar muy bien. Vamos a dejar calentar muy bien. Vamos a dejar que se arretan muy bien. Mientras vamos a ir picando lo que es el jitomate. Lo vamos a ocupar ahorita. Los 10 dientes de ajo lo vamos a agregar aquí. Las 2 cebollas pequeñas. Y agregamos un poquito de Vamos a agregar agua. Vamos a picuar. Bueno, esto lo vamos a reservar. Y aquí es donde vamos a freír la carne. Y ya se derriqueó muy bien la mantequilla. Ahora sí vamos a freír aquí la carne. Bueno, amiguitos. En lo que se fríe muy bien la carne, vamos a esperar a que se fría. Y yo voy a ir avanzando, picando lo que es la manzana, la piña, la zanahoria y las papas. Bueno, ahorita les muestro ya cuando haya terminado de picarle. Y les voy a decir cómo, de qué tamaño lo fui picando. Volvemos. Bueno, amiguitos, aquí ya terminamos de picar todo lo que es la papa, la zanahoria. Y lo hicimos de este tamaño, no muy grande ni muy chiquito. Como de este tamañito. Y las papas también, no tan grande ni tan chiquita. Vean. Aquí también ya tengo la piña picada y la manzana. Y bueno, ahorita ya la carne ya está bien frita. Me gusta que quede así como este colorcito. Ahora le voy a agregar lo que es la salsa, lo que ya licuamos. Lo vamos a agregar aquí. Lo vamos a mezclar muy bien. Esto lo hago así porque le da mucho sabor a la carne. Vamos a dejar que se sofríe un poquito con la salsa. Y vamos a agregar todo lo que ya picamos. Aquí le bajé, ahora le voy a subir un poquito más para que hierva con la salsa. Y ahora sí, para agregarle toda la verdura. Vamos a agregar. Vamos a esperar a que hierva como unos 3 minutos. Y le agregamos todo. Bueno, vean como ya está hirviendo. Ahora voy a agregarle lo que es la sal. La sal al gusto la vamos a poner suficiente. Que quede bien sazonada la sal. Vamos a menear muy bien. Y ahora es cuando le agrego ya lo que es la verdura. Voy a agregarle la zanahoria. Y las papas. Tengo más. Este es más paco. Ahora lo vamos a mezclar así. Y ahorita vamos a agregar lo demás. Bueno, aquí vamos a echar el resto de lo que hace falta. Que es las pasas. Las aceitunas. Yo se la pongo así entera. También vamos a agregar lo que es la piña y las manzanas. Lo vamos a mezclar y lo vamos a dejar durante 3 minutos y lo vamos a apagar. Vamos a mezclar muy bien. Todo ya. Lo vamos a dejar durante 3 minutos nada más. A fuego bien bajito. Ahorita en lo que lo mezclo. Y le voy a bajar la flama. Y 3 minutos dejamos y apagamos. Ya terminamos de preparar lo que es el relleno. Aunque no va a ser para rellenar el pollo. Sino para ponérselo encima de las piezas de pollo. Bueno. Aquí ya también ya tenemos listo a nuestras charolas donde vamos a hornear nuestro pollo. Y ahora vamos a irlo agregando aquí las piezas. Hasta que se cubra lo que es de pollo con el relleno. Vamos a agregarle también lo que es el juguito. El guisito para que esto quede aún más rico. Y le vamos a estar poniendo suficiente salsa. Y así vamos a hacer con las 2 charolas hasta rellenarla de las piezas de pollo. Bueno. Ahora sí ya cambiamos todas las piezas de pollo en las charolas. Y ahora sí vamos a agregarle lo que es el relleno. Pero lo vamos a hacer de esta forma. Poniéndoselo encima. Lo vamos a dividir por mitad. En una charola le vamos a poner un poco y en la otra el resto. Y así hasta que lo terminemos. Bueno y así quedó ya listo. Ahora sí vamos a taparlo con el papel aluminio. Y así quedó ya listo. Y así le vamos a hacer también con este. Y ahorita ya puse a precalentar el horno. Y ahorita lo vamos a meter. Ahorita les muestro. Ya quedó bien selladito. Y de esta forma. Así va a quedar el otro también, amiguitos. Y aquí ya colocamos lo que es las dos charolas listo ya para que se horneen, ¿verdad? Pero antes de colocar las dos charolas dejamos precalentar el horno por 10 minutos. Y ahora pues ya le vamos a dar de cocción una hora y media a 180 grados. Bueno, entonces vamos a cerrar y vamos a esperar a que pase la hora y media. Y les muestro el resultado. Regresamos. Y ahora sí, amiguitos. Les voy a mostrar el resultado de nuestro rico pollo al horno a mi estilo. Bueno, les muestro. Vamos a destapar. Ya lo tenía medio destapado porque, mira, está súper, súper caliente. Vean, amiguitos. Qué rico se ve esto. Mira, le voy a meter el tenedor para que vean que esto quedó muy bien cocidito. Y vean. Qué rico. Mira, amiguitos, también vamos a destapar esto porque sobran dos charolas y les muestro cómo se ven, ¿verdad? Sí o no se les antoja. Es una delicia, ¿verdad, amiguitos? Qué rico. Yo lo voy a estar acompañando, amiguitos, con un espagueti que aquí ya está listo. Y una rica salsa de tomate que está todo muy riquísimo, amiguitos. Pues este es el resultado final de nuestro rico pollo al horno. Y bueno, amiguitos, gracias a Dios y a ustedes hemos llegado al final de nuestra receta del día de hoy. Y espero que les haya gustado. Bueno, amiguitos, les invito a que compartan, a que se suscriban a mi canal, a que comenten si les gustó esta rica y deliciosa receta. Y me regalen un like. Bueno, Dios me los bendiga. Nos vemos para un próximo video. Chao.